Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteros del mundo Otro día más acá en el Metáculo Argentina Hoy día especial chicos, especial Especial para mí, especial para ustedes Voy a acercar para hablarles a ustedes a los ojos Hoy es un día muy especial Acabo de llenar a 10.000 suscriptores 10.000, no 1, 3, 4, 10.000 Es una locura chicos, son muchísimos Muchas, pero muchas gracias de verdad de corazón a todos los que apoyan el Metáculo Argentina A todos los que miran los videos A todos los que están suscritos y a todos los que no están suscritos Al señor Dislike También, gracias, gracias por existir Gracias a esa propaganda A la gente que le dice a la otra gente Che, mirá este video que está bueno Mirá este video, comparte la información Es una locura chicos Y en medio de todo esto Pic, un unboxing, un unboxing, sí, un unboxing Mirá este unboxing viene directamente desde la Beta Cueva Bueno, pero me escribieron y el contenido viene directamente desde España O sea que es una locura Me dijeron que hay una cartita, que hay un mensaje Así que, nada Vamos a abrir la caja Quiero que me acompañen Gracias por acompañarme en este primer año de YouTube Que es maravilloso Loco, maravilloso En un año conseguimos llegar a 10.000 Y, o sea, en un año Porque yo moneticé el canal Los primeros días de agosto Entonces los primeros días de agosto Ahora Hace recién un año Y creo que Desde ese momento hasta ahora Creo que sumamos 6.000, 7.000 suscriptores Es una locura Cuando la gente Como yo, que no toma dimensión Yo me imagino La gente adentro de tu casa Entonces me siento en mi casa Por ejemplo, me siento acá Y digo, a ver, ¿cuántos serían? 10 personas Y miro 10 personas ¿Cuántos serían 20 personas? ¿Cuántos serían 100? ¿Cuántos serían 1000? ¿Cuántos serían 10.000? 10.000 personas Es como toda una cuadra llena de gente No, no, no Es un teatro lleno de gente No, es muchísimo gente Muchas Muchas, pero muchas gracias Así que, ahora Acompáñenme Sigamos, porque ahora viene Betaclub Argentina Level 2 ¿Sí? Vamos a cambiar de nivel Vamos a seguir enseñándole a todos La parte básica ¿Sí? La parte básica sobre betas Vamos a seguir haciendo videos Para todos Para que todos sigan aprendiendo Pero voy a tener una parte Level 2 Se va a llamar Level 2 Que va a ser una parte De genética muy buena Donde voy a mostrarles Como a veces Cuando un defecto Algún bicho tiene un defecto Como poder subsanarlo Cuando uno te dice Ah, tiene deformado eso No importa Con un cruce lo arreglas Bueno, voy a mostrar un montón De cosas que se pueden hacer Con los peces Eh, pero necesito El apoyo de ustedes Necesito que sigan Mirando los videos Que les sigan dando like Y les sigan Mandando a los comentarios Acuérdense que yo Contesto todo Todo, 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 todo ¿Sí? Y para ir cerrando Así ya hacemos el unboxing ¿Sí? El próximo directo No sé cuándo lo voy a hacer Es la puja entre Fermín Que duermo o no Bien En el próximo directo Voy a hacer sorteos Nacionales e internacionales Uno, dos, tres, dos Diez sorteos Diez sorteos Así que solamente Tienen que estar suscrito Así que suscríbanse Ya, ya, ya Denle ahí al botoncito Suscribirse Plim, plim, plim Activen la campanita Porque el que está en el directo Pum Puede ser uno de los ganadores Así que ahora Vamos Acompáñenme A hacer el Hubo Sin ganas Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Miren lo que es este pez! ¡Noooooooo! explota bueno esto tengo que hacer un agradecimiento a Raúl de Agüeros Paz a Juancito de Betasol y a Cristian de Betahueva no, no, no qué locura esto qué locura esto miren cuando yo digo chicos, críen, selectivo Jalmón Placá por Jalmón Placá Betail por Betail es por esto, chicos, miren esto nada que envidiar a las líneas tailandesas, chicos, miren lo que es esto, criado acá no, no, no encima, hembra extra, qué buenísimo las hembras hermosas hermosas, llenas de huevo no, no, no no lo puedo creer no lo puedo creer quiero llegar a los 10.000 más seguido bueno, muchas gracias chicos muchas gracias a todos a todos los suscriptores muchas gracias a todos los que hicieron posible que lleguemos a los 10.000 suscriptores muchas gracias ya les digo a los chicos a Raúl a Juan a Cristian a todos a todos a todos a todos miren lo que es esto wow Beto Club Argentina vuelve a la línea roja no miren, miren, miren miren lo que es la hembra no y las hembras están así agitadas porque están llenas de huevo así que nada ahora las voy a separar y nada otra vez gracias chicos gracias de corazón son lo mejor del mundo mirá me voy a despedir con una frase bueno Raúl de Acumbreos Paz Juan de Betasol Cristian de de la Betacueva esto es la verdad más grande del mundo el destino pone muchas personas en tu vida pero solo las mejores permanecen para siempre una gran verdad chicos muchas gracias de corazón bueno gracias a todos por disfrutar y por compartir conmigo tanta alegría muchas gracias a todos por compartir esta vida vetera gracias gracias por estos unboxing maravillosos bueno espero que les haya gustado el video ya saben like suscríbanse hasta los 5.000 hasta los 100.000 no paramos vamos vamos gracias a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver